Una de las explotaciones porcinas de El Pollo del Cid recibió la visita del secretario general del partido aragonés Alberto Izquierdo junto a una docena de jóvenes ganaderos de las tierras del Giloca. En su visita a la granja de El Pollo, el aragonesista Izquierdo recordaba que el tipo de ganadería intensiva que se da en el país es un modelo familiar que respeta todas las normativas de bienestar animal. La visita coincide con unas jornadas en las que la polémica referente al cuidado animal de la ganadería que se practica en España ha regresado a ocupar titulares y minutos de medios de comunicación debido a las declaraciones dadas a un diario británico por parte del ministro de Consumo Alberto Garzón, que fueron criticadas por Izquierdo este miércoles pidiendo su dimisión, del mismo modo que rechazaban la de los dirigentes del Partido Popular, que según mantenía llegaban al territorio rural sin conocer la realidad solo para hacerse las fotos. La reunión de este miércoles en El Pollo junto a los jóvenes que viven gracias a la ganadería intensiva también sirvió para ensalzar al sector, que en ocasiones combina la actividad ganadera con la agrícola y que necesita contar con un importante número de cabezas de ganado para que sea rentable. Mucho más en unos momentos en los que se está aplicando unas medidas severas en las granjas que garantizan el bienestar de los animales.